¿Sabías quién fue? Leroy Rogers. Es un asesino en serie estadounidense que ha sido vinculado con los asesinatos de al menos ocho mujeres. Prefería a mujeres, de la calle, por lo general adictas, trabajadoras sexuales y fugitivas, su última víctima la apuñaló once veces en su camioneta en el 87. La chica logró salir del vehículo y fue socorrida por testigos, pero murió en el hospital. Otras seis mujeres fueron encontradas en un vertedero ubicado en terrenos forestales privados a las afueras de Molaya, Oregón. Rogers las llevaba al bosque, las ataba y las mataba. La séptima víctima fue una mujer con discapacidad intelectual. Confesó haberla estrangulado y arrojado su cuerpo a un barranco. Fue condenado a muerte cuatro veces por matar a siete de sus víctimas entre 1983 y 1987, pero su sentencia ha sido anulada tres veces por la Corte Suprema de Oregón. Se encuentra en el corredor de la muerte en la penitenciaria. Estatal de Oregón.